¿Y cuáles son? Ah, la cuaqui. Digo Juan pa' que... Pa' que entienda Pedro. Esta voy a llevar yo. Esta va en tantania. Voy a llevar esta pa' alimentarme en las noches. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es la... Padre santo, ¿por qué canta? No, es diferente, pero es el que lleva el culpado que va a hacer el... Que lo machacan. Ah, en la... Será lo mismo. ¿O quizás este es en polvo? Porque el culpado le tiene que quedar picado. Que tiene que quedar chilenchero, pero... O sea, que este chile no es del mismo chile que en la sede. No, es diferente. No, es diferente, es diferente. Sabe diferente. ¿Hay ansias de preguntarle? ¿El picante? ¿Pica menos? ¿El sabor? El sabor es diferente. Yo veo de que este lo que hacen es que sacan todas las cebollitas de dentro. Y solo dejan la cosita hueca, ¿verdad? Ajá. Pero aún así siempre tiene el mismo sabor picante. ¿Y a quién le tocó el... El... Esta cosa... Arrochino. Arrochino. Ah, sí. ¿Por qué? Y es que no tienen nada que comprar aquí. ¿Qué es esa guía? ¡Gordomel! No, es que como las salsas todas las tiene ya. Hay una que les falta aquí, o sea. En la de ostras allá hay. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Mi receta les puedo pasar yo? No, a ver. ¿Qué cuesta? Bien. ¿Qué es qué? La de vidrio. Esto cuesta ocho dólares. Yo le puedo pasar mi receta. ¿Cuánto? ¿Cómo tal? Más ocho. ¿Cuánto? Ocho vale. ¿Ocho dólares? ¡Oh! Dios mío, ocho dólares en... ¿Cuántos minutos lo tomo? Bueno, si no puedes... Ya no te creí de reo. Ah, bueno. Ya me lo había creído yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El mamón. Es como el mamón peludo, el mamón peludo. Ah, no. ¿Lichas son? ¿Este? No. Es diferente. Es súper rico. Súper rico. Súper rico, fruta. Se come así. Sí. Tiene ahí abajo. Aburrida puede comer. ¿Tienen aburrida? Es de fruta. Ah, dice que fruta. ¿Tiene para abrir? ¿Ah? ¿Tiene para abrir? Eh, para aburrida. ¿Se puede abrir? Si tiene, lo está ahora antes de nosotros arriba. Ah, está arriba. Mande, llevemos mañana el comer. Ah, vale. Muchas gracias. ¿La mejor sopa cuál es? Ah, ¿este? Todo rico. Todo rico. ¿Eso es gelatina quizás? No. Esa es la de coco. Es un paulo. No, no te puedo. ¿Y de qué es esa? ¿Esta? 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 Es el diablo comer. Este es igual. Este es igual. Aquí, sí. Aquí yo nunca sabía que aquí en Salvador había como tiendas así asiáticas. Así que se podían comprar todas las cosas chinas. Porque este hace poco abrió, ¿Va? No, 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 no se ve. Es que este restaurante se llama Unan. Este es el restaurante más antiguo. Ah, sí, es cierto. Unan se llama Unan o algo así. Ah, sí, afuera están las grandes letras. Entonces, este es chino, este es con, eh, ¿qué se llama? Este es el supermercado y a tiempo que lo he visto yo, cuando veníamos a comer aquí. Ajá. Se llama Oriental Marketplace. Muy lejos. ¿Ustedes de dónde venían? Yo no sabía que aquí había. Oriental Marketplace. Y muy lejos venimos a comprar uno, puede comprar todos por banca. Sí, muy lejos venimos para que compre solo uno. Sí, cabal. Y más que unos cinco de cada habitación. Ajá. Sí, para mi hermanita. Me dice, voy a darle uno a la cua que me... Me llevó una regala, ¿verdad? Sí. Sí, muy lejos venimos, entonces desde esa casa necesita llevar regala para la familia. Sí. Sí, sí. Así, ellos muy contentos, contentas. Entonces, usted también muy contenta, contenta. Ah, pregúntale, ¿de dónde es? No, yo soy taiwanesa. Taiwanesa. Oriental. Oriental. De todos los países, gracias. Tiene comida de Taiwán, tiene comida china, tiene comida de Japón, tiene comida de Corea, tiene Vietnam, tiene Iní, Iní. India. Sí. Todo, todo tiene. Los paetoros, o sea que de todas las comidas orientales. O sea que de Oriental. Supermercado Oriental. Usted puede tomar, allá tiene nombre. Allá tiene... El nombre, el nombre. El nombre. Oh. Sí, ahorita lo... Se llama Oriental, ¿verdad? Supermercado Oriental. Oh, taiwanesa, qué bonito. Vamos, tiene... Viene de Luz, súper lejos. ¿Hace cuántos años vive en El Salvador? Ustedes. 37. 30. ¿Y cómo vino, cómo vino El Salvador? En avión. Ay, chuga. Mi esposo anterior trabaja en la embajada de Taiwán. Ah, qué bonito. Trabajaba. Trabajaba. ¿Y acá aprendió español usted? Yo venía acá, aprendió. Por eso no muy exacto. Ah. ¿Su esposo es salvadoreño? No. Taiwán. Es Trabajaba. Ah. En la embajada, ¿no? Anterior, anoté en Pajada. En Pajada, en Pajada. Embajada de Taiwán. De Taiwán. En El Salvador. Oh, en El Salvador, qué bonito. Y ya se quedó acá. ¿Le gustó el salvadoreño? Sí, sí, sí. Porque el salvadoreño es muy bueno, muy simpático, muy alegre. Guapo, guapo, guapo. Mira, también, muy guapo, muy amable y también muy buena trabajadora. Sí, sí, trabajadora. Muy trabajadora. Por eso nosotros quedamos aquí. Le gusta aquí. Nosotros nos gusta allá. Ah, también. Feliz. Sí. Porque puede más viaje, entonces muy buena. Sí, muy buena. Sí, salvadoreña, súper buena. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Qué bonito. Yo también, nosotros también ya salvadoreña. Porque 37, nosotros cinco años ya saca de Lui. Hace cinco años. Ustedes todos todavía no sé dónde volar. Porque todavía no nació ustedes. Ah, todavía no habíamos nacido nosotros cuando... Tienes razón. Tienes razón, ¿no? Nosotros más puros de sabadoreña. Sí. Sí, porque nosotros ni habíamos nacido. Usted es de sólo 15 años. que tiene 16 años, sí. Elena y Ian. Gracias. Gracias, Ian. Vamos a parar. También, muchas gracias a usted. Ven y visitar. Gracias, gracias. Elena, por tu vida, desde esa aquí, nosotros contentos. Gracias, gracias. Gracias. Ya saben, gente. Gracias. Gracias, mi mamá. Gracias. Vengan a estos supermercados. Para cerrarme. Sí, a las siete. A las siete. Y son las... Seis. Y me funciona. Las seis. No, nada, nada. Yo voy a llevar esto. Qué bonita es. Yo voy a llevar esto. Y una sopa maruchal. No me gusta, pero una chinita así me la hecha. Estas son ricas, mi viejo. Estas son... ¿Será buena esta? ¿De qué ella llevó, viejo? ¿De qué ella llevó la despuesada? De cuál. Es artificial. Ah, sí. El sabor artificial a pollo con... Esta con chile. Como una maruchal, digamos. Sí, no, para decirlo mismo. Yo me llevé dos, no sé qué se hicieron. Ah, sí. Una le hizo el viejo chile y le hizo chumar. Ajá. Y le hizo chile. Vas a ver cuál de estas era la agua de coco. ¿La agua de coco de las que andan tomando ellos? No sé, la mona compró. Ni una de las que andan ellos dos son. Ah, yo creo que sí. Yo creo que... Si me sean de las más picantes, pueden llévatelas. Bulldack. 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 Vamos a ver, Bulldack. Bulldack escucha como Bulldog. Bulldog. Ah, son de las que están en la cena. No, no son de estas. No, no son diferentes. Estas no quedan como pasta, pero son bien ricas. Son bravas, ¿no? Va a pedir esto, va a llevarme... Ochi. Cuesta $3.69. ¿$3.69? Maratora, ¿no? Cimentoja una de esas. Pero se hace como una sopa marucha normal. Queda como pasta. Sí, pero le pones el agua, le echas en una bowl. ¿Una sopera? Le echas el agua caliente y ya. Esta la única que queda como sopa. Ah, ok. Ah, a mí la que me encantó fue una vez, Cama, que alguien había dado una sopa de un reto, de comerse de una... un odio de la chino, pero picante, ¿se acuerda? Vaya de esa quisiera. Es nueva, dice. Agarrame de arriba. ¿Cuál va la de arriba? Bien, pero aguante. ¿El qué? Esta me voy a llevar yo y la voy a hacer mañana. Quiero ver cómo es. Es picante. Sí, se me antoja también. Pero será como una sopa maruchan. Sí, lo mismo tienes que prepararla. Lo mismo, lo mismo. Ah, no pienso que queda por otra sopa. Es la otra comida. Ajá, esa de abajo. Él quedó picante, ¿no? ¿Y esa? Menos agua. Es muy, nada más. ¿Cómo? Sí, me quedó mojadita. ¿Cómo pasta? Como la... Como aquella que se hace para el reto. Sí. Aquella que llevas... Esa, sí, bien rica, es la que yo quisiera otra vez comer. Yo... Me voy a llevar una de estas para probarla. Ojalá sea de esas, de las que una vez me comí mi reto. Seguramente para la cuarta. Porque miren, hay de todas, ¿ve? Pasta de tomate, ramen. Ah, ¿quién? El viejo chevizo, que él lleva una de estas. Ajá. Yo llevo dos que no sepa bien. ¡Oh! Sí. ¿Y pero cuál será que habrá hecho al viejo chevizo? De estas eran, ven. Yo quiero una que no pique, porque... Ah. Una que me haga. No fue, papi, no fue una que hizo con Tico, ¿no? Sí. Ah, yo se la di a Tico, pero ya estaba vencida. Son de las que están en la sede. No, es un concurso al niño. No. No, pero es una de estas. Ah, de plato. Era algo rojita. Ajá. Hola, Jenjo. ¿Qué cosa? Eso. ¿Qué es eso? No, es pan. ¿Qué andas dando? Está bueno, tienen chocolate adentro. Es como un pancito. Ajá. ¿Dónde lo compraste? Ajá. Esto está bueno. Ajá. ¿Y no te lo vas a tomar? ¿Cómo? Pues está tibia. Ajá. Solo para probarla, tomatela. ¿Tú te vas a cancelar después? Ajá. ¿Ustedes a cancelar? ¿Cómo te va a cancelar? ¿Y por qué le hace señas? ¿Por qué no me va a cancelar? Habla español. Mira. Pero me da risa que él es el eje que necesita cancelar. Yo lo compré. Ya se va a volver. Dejo que... Tiene 37 o 36 años de vivir aquí en El Salvador. Así que puede español. ¿De qué es esa? Dice que no lo entiendes. ¿De qué? No, porque como... Pues sí, un robo o algo. No, no. ¿Qué más has comprado? Nada. ¿Quiero ver? ¿Quiero probar? ¿A qué tiene sabor? A tecito. A tecito. Ahí viene aquí con esta. Ahí viene aquí con esta. Vaya, él sabe cuál es la sopa. Yo, Chele, ¿qué sopa iba usted la vez pasada? Esa sopa. ¿De cuál era? Y este es eso. Este es sin picante y con carne. ¿Y esta pica? Sí, tiene un chile allá arriba. Mucho chile. Me imagino que sí. Agarra una para un. Y estas son picantes. ¿De cuál viejo chile? Esta. ¿Aquí hay variedad? También al otro lado hay variedad. Y esta es de langosta. Sin picante. Sin picante, esta. Qué rico de langosta. A vos que te gustan los. Los mariscos. A mí, ¿sabes? A mí me gusta ver los videos en Facebook cuando aparecen unos chinitos comiendo los mariscos. Como a 3 de la mañana lo estoy viendo. Yo, qué rico como comen. Nunca piden ganas. Sí, dan ganas de comer. Gracias, Ana.